Se llama Walter el Mujeriego, el de la guitarra y dice así 1, 2, 3 Hola, pues, chano El es amigo de toda la bandida Su nombre Walter que lo puede dejar El es amigo de toda la bandida Su nombre Walter que lo puede dejar La presa al hombre lo quiere la mujer Por eso todos los quieren conocer La presa al hombre lo quiere la mujer Por eso todos los quieren conocer Pero a las mujeres la quiero son cuasón Rubias y morenas también la de color Que a las mujeres la quiero son cuasón Rubias y morenas también la de color Si la griguita lo quiere conquistar Si está bonita lo hace de rogar Si la griguita lo quiere conquistar que esa gordita no se hace derrogar El chamarrita no se hace desbordar ¡Gracias! 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 ¡Ese canto! ¡Gracias! ¡Gracias! Rosita que escucha con que voy a enamorar Pero tenés te pecho que voy a enamorar Toma mi a los muchachos y le empieza a gritar Y le hace mucho gesto, lo quiere conquistar Toma mi a los muchachos y le empieza a gritar Y le hace mucho gesto, lo quiere conquistar Rosa, Rosa, cuidado lo he echando Porque toda la gente, ella te lo está mirando Rosa, Rosa, cuidado lo he echando Porque toda la gente ya se lo está mirando Los aves desesperadas ya no saben qué hacer Cuando sale la calle ya se empezó a mover Los aves desesperadas ya no saben qué hacer Cuando sale la calle ya se empezó a mover Moviendo la cintura, moviendo bien los pies A verlo, bigotito a la hora de comer Moviendo la cintura, moviendo bien los pies A verlo, bigotito a la hora de comer Rosa, rosa, cuidado con el chango Porque toda la gente ya se lo está mirando Rosa, rosa, cuidado con el chango Porque toda la gente ya se lo está mirando Y cuidado, cuidado con el chanquito ¡Uh! Y ese sabor paisano Salud para los novios Paisano y arriba, Oaxaca Vamos a ver a los novios Esto se va a poner buenísimo Eso RIRRIJO SÍGULA COMPADRE SÍGULA, SÍGULA VORTA, 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 VORTA VORTA, 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 VORTA VORTA, 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 VORTA Y ESO Y SEGUIMOS, Y SEGUIMOS Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Bueno Seguimos con más ambiente Con más sabrosura A modo de cumbia Bueno, si seguimos adelante Seguimos con la música bonita Échale, primo Bueno, si seguimos adelante Sabrosito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!